Fijate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo de cuarteta Solo veros que somos buenos y no monjamos, solo cuando no bañamos En el bajo está Santiago, tocando es un campeón Es católico y va a misa sin calzón ni pantalón Y las monjas lo relajan y él les contesta paráááá Vos comés gola de fraile, yo la muestro nada más Fijate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuarteta Solo veros que somos buenos y no monjamos, solo cuando no bañamos En la guitarra está el Ricky, con un problema que importa Cuando el nero chiquito, todos dedos le hacían la morta Y ahora que es tan grande, se dejaron de pavadas Es que fueron tantas mortas que ya no le queda nada Fijate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuarteta Solo veros que somos buenos y no monjamos, solo cuando no bañamos Como en la bata el albarito, el tepo es un galán Pero sufre de impotencia si a la cama va a parar Y la novia le decía, dale macho por favor Pero para un cachito que haga efecto el tarjefor Fijate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuarteta Solo veros que somos buenos y no monjamos, solo cuando no bañamos Y yo soy el Robertito, conocido bufarrón Violo lo que tenga manos, sea hembra o sea varón Y una vieja me emporraba y ella me dijo, frena No seas malo Robertito, no es que soy tu mamá Fijate hermano, es un golazo, el nuevo ritmo del cuarteta Solo veros que somos buenos y no monjamos, solo cuando no bañamos